La lateral para Nacional por el sector derecho, tiene Lozano para jugar con las manos, está el diente López, está Bentancur, se mueve Sanabria por el medio Castro, el lateral que va para Bentancur, pelea con Guzmán Rodríguez, la pelota rebota, cayó en el medio, el remate, Milán termina sacando la pelota entreverada, dudaron entre Mendes y Guzmán, quedó a contrapié el arquero, el remate de Castro lo sacó al lado del palo, justito Milán se afuera, córner. Una jugada muy rara, por realidad fue un lateral al área, que los dos jugadores de Peñarol se cubren, una a la pifia, y a partir de ahí se genera el riesgo para su arco y la salvada de Milán. Y otro centro que va a caer desde la izquierda, toma Carrera, para levantar Recoa, el primer palo, rebotó en una mano, le queda Bentancur, gol, 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 gol de Nacional, Bentancur, Bentancur, una jugada sucia, otra vez adentro del área, rebotó un par de veces, pero en un momento terminó picando allí, en la puerta del área chica, y Bentancur reventó el arco pegándola arriba, contra el horizontal para marcar la apertura en el partido, Nacional jugaba mejor, estaba metido cerca del área de Peñarol, y Nacional encuentra la apertura, Bentancur, Nacional uno, Peñarol cero. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Más allá de todo lo que está pasando ahora, que ya lo contará Marquiño, yo creo que el gol responde a lo que estaba pasando en el partido. Nacional estaba proponiéndolo, jugando cerca del arco de Aguerre, había estado rondando la valla y termina encontrando, en un córner, en una pelota sucia, el gol del empate, tengo dudas en la caída de Aguerre, antes del córner, si es una caída antes del córner, si eso se da después que la pelota está en juego, el jugador todavía tiene mucho para resolver, mientras en la cancha todo se prende fuego. Y tan así que ahora se va expulsado Mateo Antony del banco de suplentes de Nacional, que entró y le gritó el gol a Aguerre, corriendo con todos los suplentes, se lo gritó en la cara, y ahora sí se armó un tumulto, Oliva también iba a encrepar al arquero Aurinegro, también ahora Leodán González empieza a sacar tarjetas para todos los jugadores, les pide calma, mirá, Oliva sigue discutiendo, y ahora se armó lío abajo. Fernández, Rodrigo Pérez, el Nacho Sosa, Alan Medina, Batista, Sequeira y Avenatti. Aún no podría llamar la atención que Peñalol no tenga cambios, pero si uno conoce a Aguirre en general le da por lo menos 10 minutos de arranque de su tiempo al equipo titular, por más que hayan dado mal antes de meter variantes. Toca García, la pelota para Guzmán, Rodríguez, este saca para Leo Fernández, abierto por izquierda está Olivera, Olivera para Leo Fernández, Fernández tiró, gol, gol, de Peñalol Gastón Ramírez, le pegó Leo Fernández y en la mitad del camino apareció Gastón Ramírez desviando una pelota, crejó totalmente descolocado a Mejía, cuando arranca el segundo tiempo, ¡amigo! ¡Estará en 1-1 empató Gastón Ramírez! 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. La cara de Mejía dice todo, como diciendo, ¿qué está pasando? Jugada increíble, un arranque de segundo tiempo, en el que en la primera llegada Nacional queda como mal parado, Ramírez casi que se choca con una pelota y se la debía a Mejía, y Peñalol, que había sufrido todo el primer tiempo, está empatando 1-1 sin casi jugar el partido. Y la locura en el festejo de Bande, en el banco de suplentes de Peñalol, Aguirre que aprieta el puño, Washington Aguirre que recorre las tribunas, mira el cielo, se abrazó con Mayada y Lucas Hernández que lo fueron a buscar, celebra, disfrutan los jugadores de Peñalol. Tercero de Gastón Ramírez en el Campeonato Uruguayo. Óscar y Constanza. 38 minutos, 1-1, Polenta juega atrás para Oliva, Oliva por el medio para Zanabria, Zanabria va sacando la pelota contra un costado, contra parece para salir, Coates, Coates corre a la mitad del terreno, no persigue a Benati, larga pelota de Coates para Galeano, Galeano de primera metió al medio, de Rosequeira, la pelota en el área, la tiene Santander, ¡tirol! ¡Gol! 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 Nacional Santander, Santander el error en la salida de Peñalol, la quiso sacar en el fondo, se la dejó servida en la media luna, a un jugador de Nacional que tocó para el área donde estaba Santander que giró, sacó el remate abajo contra el palo izquierdo para marcar el segundo, 39 minutos, vuelve a tomar la delantera Nacional, gana 2-1 Santander. 3-0. Sin el 2-3. Sin el 3. Nacional que la asiste a Santander que define bien abajo contra el palo, increíble, la pifia de Ezequeira que le da la ventaja a Nacional a 5 del final. Y estalló el gran parque central de dientes apretados, lo festejó Santander, apareció un mosaico del Guasón en la tribuna a 2-1 porte, se llena de bengalas rojas ahora la tribuna que cae en la cancha. Por ahora, y si el Luar así lo dispone, por ahora gana Nacional 2-1. Y corre el riesgo de perderlo, porque si suspenden el partido, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a jugar? ¿10 minutos? ¿Qué quedan? Sí, ahora lo que hace Aguirre, Aguirre el entrenador de Pene, la primera vez que entra a la cancha y se lleva a sus jugadores y habla con ellos, yo me imagino que es mentalizándolos para lo que reste del partido, porque claramente el esfuerzo de todos los protagonistas es que se termine, ¿no? O sea, intentar jugarlo. El partido se naturalizó, Manu, yo entiendo lo que vos decís y entiendo Aguirre, pero ya hace casi que 20 minutos que el partido no se juega, a partir del Guasón de Nacional, el partido se dejó de jugar y entonces... Iban 39 minutos. Iban a jugarse 12 más, porque se reinició por allá por los 47, ya pasamos esos 12, ahora dice 14 la televisión, da la sensación de que el partido volvería, da la sensación. Una más y se termina, era el quinto que hacía Wilson Miravalle ahora. Eso decía mi mamá y después te tiraba con una chanqueta que tenía. Le pasaba lo mismo, ¿no, Alvarito? Pasá por acá que no te iba a hacer nada. Sí, señor. Mientras sostenía su alpargato. Y después hay que escuchar, ¿no?, el tema de que no pueden ingresar tres personas que trabajan en Peñarol, y bueno, y hay problemas como mucho más grandes donde se tendría que poner el foco y trabajar cuando pasan estas cosas y después vemos el chiquitaje, ¿no?, que sucede entre semana en la prea de los clásicos. Bueno, ahí el árbitro fue a hablar con Moleta, conversa con algunos de los jugadores de Peñarol también. A ver, los altoparlantes van a decir algo. Algo así, ¿no? Una sola bomba más. Lo más gracioso es que hay algunos hinchas que están sin remera de espaldas a la cancha y no tienen ni idea de lo que está pasando. Directamente. Salta para un lado, para otro. Va a sacar Mejía, la pelota sobre la mitad de la cancha. Se la viene a buscar Santander. No llega Santander, termina afuera. Lateral que va a hacer Peñarol por el sector derecho. A esta altura no sé hasta qué momento vamos a jugar. Lateral que hizo Milán. Se espera la pelota. Según la tele, 14 minutos más, relator. Desde ahora, desde mañana. Yo le voy a calentar la lasaña. Usted siga, relator, no pasa nada. Desde la última bomba, ¿de cuándo sería eso? Lateral que va a hacer Nacional por izquierda. Saca Milán para Sequeira. Sequeira levanta para Venati. Aguanta con el pecho a Venati. Aparece Pereira y devuelve. La pelota se levanta y la baja para buscar Santander con Caleano. Corta Olivera. Olivera largo para Sequeira. El balón sobre un costado. Lo va sacando con todo Nicolás Rodríguez. Pelea por la pelota Santander. Termina cayendo en el área. Aparece para devolver a Guerre. Alvarito. Sí. Lo cierto es que uno está dirigiendo y en el medio te pasan policías, te pasan dirigentes, pa' un lado y pa' otro. Afuera hay, no sé, fácil, 100 personas. Relator. Sí. Más que 19, dice ahora la tele. A 19, ¿desde cuándo? Desde el 90. Desde ayer. Va saliendo con la pelota por un costado de Nacional. Pelea y gana Pérez. Perdón, no, faltarían siete, Alvarito. Bien. Corre Rodrigo Pérez, se le va afuera. Ahí lateral que va a ser Nacional por derecha. Suquilomotor. Somos a los oficiales hiperramifíados. Suquilomotor. Su tu confianza no mueve. El campeonato es partido a partido y pince la pince. Porque ahora la pince el mini está a 39 pesos. Lateral que va a ser por el sector derecho. Nacional. Un partido absolutamente desimuscado. Que por dos veces a partir del segundo gol de Nacional se tuvo que detener. Lateral que hace por el sector derecho el tricolor. La pelota la tiene Nicolás Rodríguez. Juega arriba para Santander. Pelea con Méndez. Trabaja en el pecho Santander. Gana Méndez. Falta de Santander. Tiro libre que va a ser Peñarol. Con el seguro del hincha del Superman. Ya tenés premios cuando tu equipo no gana. Si tu equipo gana sumas tres puntos. Y si no ganas unos pesos. La hinchada se hace sentir. Lo único que no se siente es la gripe porque tomó ACF. Recuerden, con ACF la gente la gripe no la siente. Bueno pronto para hacer el tiro libre en el círculo central. Está Méndez. Va a tirar sobre el fondo de Nacional. Peñarol también en todo esto. Ha perdido absolutamente la línea de juego. Que en algún momento en el segundo tiempo mostró. Y ahora levanta sobre el área buscando una y otra vez. Que Avelante o que Batista puedan encontrar. Una pelota que tiene ahora Mereles en el costado. Falta de gran. Tiro libre tricolor. No terminó. Liceo alternativo. Funtas siempre. Fíjate de bien con físico y matemáticas hasta el 100%. Intrae. Intrae. Puntas alternativo. Puntas. Puntas. Uy. Y terminó Liceo. Leónica de Santander supera. Y tú lo dices con un super respeto. No te lo pierdas. Es por tiempo limitado. En las sensaciones acá. Está pronto. Con Liceo para devolver desde el fondo. Pelota. Que va sobre el terreno a Uri Negro. La viera a buscar Nete. De cabeza por un costado. Intenta con Darias. Corta Pereira. Marca Darias. Le queda Baez. Levanta Baez. Buscando a Santander. La corre Galeano. Salta. Y devuelve. Olivera con Lucas Hernández. Hernández levanta. La mitad de la cancha para Olivera. Cruza Zanabria. Tira fuera. Lateral para Peñarol. Votar sí es votar para asegurar sus aportes y garantizarse un presente. Un futuro digno. Votar sí por vos, por mí, por todos. Votar sí por una mejor jubilación. La tiene Rodrigo Pérez. Juega para Olivera. Olivera para Pérez. Pérez con la pelota. Levanta. Brontal otra vez. Van a buscar Batista y Avenatti. Gana Coates. Pelea Avenatti con infracción. Sí, señor. Infracción. Tiro libre. Tricolor. Es increíble la de Avenatti. No salta con Coates, que es tan grande como él. Y después hace la falta y corta el ataque. Y en su mercado, Subasur. También podéis comprar online desde el campo de Uvesur. En uvesur.com.au. Uvesur. 100% uruguayos. 100% online. La liga española se juega por el directo. O disfruta partidos en las próximas todas las semanas. Suscríbete en www.indirectrego.com La hinchada frente al cambio y las aberturas de tu casa. También es momento de que entren las de la línea elegance de Abasur. Abasur. El mundo que te merece. Cuatro minutos. Le quedan al partido lateral. ¿Qué hicieron con Pereira? Pereira para Galeano. Galeano intentó. Terminó perdiendo. Recupera a Medias Pérez. La pelota le queda a Nicolás Rodríguez. Juega para Santander. Cortamente. Sale jugando Daria por un costado. Aquí afuera Galeano. Lateral para Peñarol. Otra vez. Se haría jugar con la cuenta que se ajusta. Tiene Itaú. Tienes en la cuenta para la que buscas. Conocir todas las opciones. De visitante de Ocaala. Donde juegues voy a estar. Como Galeano que siempre se acompaña en todos los partidos y en toda la cancha. Galeano que mate de todo mi país. Quedan tres y medio. Va a buscar el balón. Maxi Olivera. Juega para Batista que pelea. Gana Batista con infracción. Tiro libre. Tricolor. El juez de Dico tomaba voz. Y le sacó otra quinta. Y él solo quería la promo de Pepsi. De medio litro por 50 pesos. Que ronda muy rovada está la selección. Renovamos también la fibra de los juguazos. Santino. La seguimos para conectarte. Va a pegarle desde la mitad de la cancha. Coates al tiro libre. Y otra pelota en el campo de juego. Que termina sacando. A un cortado ayer recién adentro de la cancha. La pelota entonces. Ahí tendrá que ir hasta acá afuera. Le va a pegar Coates. Sobre el área urinera. Va a levantar Coates la pelota. Y aparecen otras bombas otra vez. Y aparece algún silbido de los que quieren que el partido termine. Levanta Coates. Sobre un costado. La va a buscar Mauricio Pereira. La baja. El número 10. La cubre. La toca entre dos. Le va a quedar Hernández. Que despeja. Con Batista. Batista controla la pelota. Saca atrás para Daria. Daria amaga. Salir por derecha. Le quedó atrás. La pelota y no pudo pegarle. Para salir con Daria. Marca. Tiro libre para Peñarol detrás de la mitad de la cancha. Oscar y Condanza al Senado. Con Zamandu y Carolina. La esperanza para avanzar. Frente amplio. Botamiluno con el ciro. Tocar el ciro con las manos es posible. Dulce de Lice Calcar. Te va a encantar. Bucca a Benati. La pelota Batista. Tira una chilena. Tira una chilena en el área innecesaria. La va a sacar Baez. La busca Daria. Levanta por un costado. Despeja Moleta. La corre por un costado. Ahora Méndez la saca afuera. Lateral tricolor. Mitad de la cancha. MC3. Placa de Cieso. Para fines de lesiones de resería. Placa de Ciencia. Se entrega en todo Montevideo. Encontradura sin costo. MC3. Con presunto confianza. 2. 601 con el 1. 5 de 5. O encontranos en la web. Minuto y medio para el final. Viene Baez. Para reponer el costado. Va a sacar el número 11. Pasando a la mitad de la cancha. Pide Pereira. Se muestra por el medio. Sanabria. El balón que viene para Santander. Intenta cubrir Santander. Gana Sequeira. Levanta el medio. Corta Coate. Le pega para adelante. La va esperando Galeano. Con él está Oliveira. Gana Galeano. Corre Nicolás Rodríguez. Corta y gana Guzmán. Guzmán que sale por la última quizás. Avanza con la pelota Guzmán. Levanta para Batista. Gana Oliva. Despeja de cabeza. Intenta controlar Daria. Pero no puede. Le queda Mereles. Mereles toca atrás. Juega para Baez. Va y levanta la pelota larga. La corre Santander. La va a buscar el arquero. Aguerre. Controla la pelota. Quedan 45 segundos. Y la pasta fresca es un excelente elemento. Comprar en la fárrica de pasta. Eduardo Riuwen la Pastería. Benítez de Comercio. De camino a casa. Milán levanta el centro. Espera a Benati. Peinó para Batista. La corre Batista. La tiene Batista. Batista que gira. Sale del área. Juega para Oliveira. No pudo Oliveira. Y toca Pereira. Sacando para Galeano. Galeano con la pelota. Paz. Infracción de Pérez. Tarjeta amarilla. Tiro libre. Por Correa. Para Tuey. Por los de Fex. Continental. La Correa alemana líder en el mundo. Está la Rique. La Rique en Galicia. Y cuarenta. Más que un chorizo más. Extra. Chorizo extra. Katy Berry más que todo. Medalla de oro en Alemania 2020. Katy Berry. 66 años. Haciendo más. Está sentido. Un rato más. Creo que no se va a levantar más. Pidió la pelota al árbitro y lo terminó. Pidió la pelota al árbitro y lo terminó. Ganado Nacional. Victoria 2 a 1 de Nacional. En un partido donde el primer tiempo Nacional lo jugó mejor. Y en el segundo tiempo a partir del empate Peñarol. Se remontó un poco pero cuando aparecieron los cambios y fueron acomodándose las cosas. Nacional encontró en Santander una posibilidad después de un error de Sequeira para ganar el partido. Ha ganado 2 a 1. Nacional se desata. Ahora sí la locura en la tribuna y en la cancha con los jugadores que festejan. Nacional, el líder con Danubio del torneo Clausura, recorta a dos puntos la diferencia en la tabla anual. Y consigue una inyección anímica para jugar el tramo final del campeonato uruguayo. Ha ganado Nacional 2 a 1. Coates a los 23. Puso el primero empator Ramírez al minuto. Del segundo tiempo y Santander a los 39 puso el segundo y definitivo. Nacional ha derrotado a Peñarol 2 a 1 en el parque. Sí, el relato de Álvaro González Márquez. 3-0. Sin a los sentidos, no hay que más. No tenga dudas, lo mejor para entrar en su casa. Auto Maquinaria está en la todo peor pintura. Montevideo, Maldonado Minas, 0 también en San José. Aprovechar el tercer tiempo para disfrutar del nuevo 100. Tiene el centro tenencia y empezar el segundo tiempo con este vino. Es un golazo. Y el Nacional consigue una enorme victoria. Que en el primer tiempo parecía casi aplastante. Que con el gol del arranque del segundo tiempo hizo trastabillar. Pero que terminó encontrando por el oportunismo de Santander. El Nacional recorta ventaja en la anual. Se pone primero en el clausura. Y hay campeonato para rato. Dos de los martes de octubre. En el hormiguero bar. Judi Tarabazo y poco Romano Pintán. Ciclo con artistas invitados. Reservas. Al 091-488-47. A posa 3-0. Sufilo Motors. Somos concesionarios. Licencia oficial Hyundai. Sufilo Motors. Tu confianza nos mueve. La vuelta. La vuelta. Un gozo de fichas y colores de este paso. Conmigo. Presa 3-4. Ha estado en la tribuna. Celebran. Y alegre por ese triunfo. Lazo. Se queda con el clasco. Los jugadores que se abrazan. Que lo van a festejar de cara a la tribuna del Gran Parque Central. Extenuado Gabriel Váez. También el paraguayo Federico Santander. Pasaba Alejandro Balbi. Que rápidamente se metía al vestuario junto a su hijo. Ahora el que se metió también corriendo para la cancha es Antonio Palma. Estaba roja toda su cara. Al grito de nacional para todo el mundo. Y ahora se mandó para dentro de la cancha a celebrar con los jugadores. Que celebran. Que festejan. Que están locos de la vida con este triunfo clásico. Ahí. Manu. Que se levanta. Que quiere salir campeón. Que se levanta el rumbo. Como el ser rumbo. Manu. Por acá Nico. Los dirigentes de Peñarol. Que fueron retirados minutos antes de que termine el partido. Que con bronca. Con enojo. Seguían. Veremos si podemos recoger acá. Donde se va a retirar Peñarol. Algunos de los testimonios de los protagonistas. Pero si el enojo. La bronca. Que te contaba recién. Con los dirigentes yéndose minutos antes de que termine el partido. Así que por allí lo más importante. En esta vuelta. En el equipo abrimiento. Bien. En la cancha siguen los jugadores de nacional. Festejando. La gente obviamente ni se mueve de las tribunas. Hay una gran fiesta aquí en el Gran Parque Central. A cortar algo de también lo que dejó la salida de los jugadores de Peñarol. Mientras Manu los veía entrar por el pescuario. Nosotros de la cancha veíamos a Tito. El hilero histórico de Peñarol. Yendo por el destaque a Nodán González. Un hecho muy particular. Que no hubo nunca. Pero en esta ocasión. Vimos al maldito. El hilero del carbonero. Protestando contra los árboles. Sí. Una buena y una mala. Una buena. Polenta y Mejía. Salvando a casi todos los jugadores de Peñarol. Titulares y suplentes. Tras el partido. Y la otra que no entendía. Ahora por suerte los jugadores de nacional. Van a festejar con el resto del estadio. Pero la reacción inmediata es ir a festejar. Con los que casi hacen suspender el partido. Dale vos Manu o Marcos. Bien, no te decía. Porque en este momento hay algún que otro empujón en el vestuario. En el túnel en común. Donde se encuentra en este pasillo. Donde a mano izquierda vas al vestuario nacional. A mano derecha vas al vestuario de Peñarol. Estaba ahí Eduardo Darias. También pasaba a algún otro futbolista. Al menos es lo que se puede ver desde detrás de la puerta. Rápidamente también la gente de seguridad interviniendo. Van a tratar de separar y llevar a los jugadores hacia un lado. Aunque ahora sigue la discusión. No es Darias. Sí, el que está haciendo. Se arrima creo que para llevárselo para el vestuario. Pero también se puede decir que claramente hubo alguna discusión. Porque la cantidad ahora de seguridad privada. Tanto de la General como también la seguridad de Peñarol. Interviene para tratar de calmar esta situación. Que se había dado, reitero, en este túnel. Este pasillo en común. Que da cuando los dos equipos van hacia su vestuario. A este jugador le sobran las razones para la esperanza.